Frente a Frente Frente a Frente Frente a Frente Frente a Frente a Frente Frente a Frente a Frente a Frente Frente a Frente a Frente a Frente a Frente pero sí, la nueva aritmética ha cambiado, ha sido diferente a las anteriores que hemos tenido. Exactamente. Señor, la nueva aritmética también nos permite hacer prácticamente lo que quieran, en una combinación con nuevas ideas, o a nuevas ideas hacer lo que quieran, incluso sin contar con ustedes. Sí, bueno, es la nueva realidad y no puedo decir que ellos van a hacer lo que quieran, sino que deben de hacer lo que la población les ha demandado, porque recordemos que al tener una cantidad grande de diputados, yo creo que hasta cierto punto es inimaginable, porque yo creo que por más que veíamos las encuestas antes de las elecciones, no nos imaginábamos que iba a haber mayoría calificada en una elección. En una sola fracción. Y a eso agreguémosle a las alianzas que han habido, que ya estamos hablando de 64 diputados, entonces podemos decir que hay temas que no se pueden solo sacar de la manga de la camisa, sino que tienen que ser analizados. Bueno, de hecho, todo esto que estamos viendo, varios de ellos se habían detenido en la legislación anterior porque no tenían los votos, no había el consenso necesario para poder aprobar algunos proyectos. Solo para poner pie de plática a esta conversación, ¿cuántos diputados tiene Gana? ¿Ocho? Cinco. Cinco. Cinco y uno en coalición con nuevas ideas. Uno en coalición con nuevas ideas. Muy bien. Bueno, esto le da la proporción no necesaria para mayoría calificada, como la repetía, pero sí un punto de vista que es válido, ¿han sido tomados en cuenta en las distintas comisiones legislativas? Sí, sí. Bueno, de hecho, nos sentimos muy satisfechos también con la distribución que ha habido. Tenemos dos en juntas directivas, nos representan dos diputados. Tenemos tres presidencias también en las comisiones. Tenemos la Comisión de Asuntos Electorales, su servidor preside la Comisión de Defensa. Y también tenemos secretarías, tenemos relatorías, o sea que sí hemos sido bastante tomados en cuenta en el tema de comisiones y juntas directivas, que es muy importante. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo en mandar archivo la mayoría de piezas y análisis que había de decretos en todas las comisiones? Sí, Moisés, esa es una muy buena pregunta. Realmente cuando llego a la comisión, estoy en la Comisión de Economía, también me invitaron a participar y ahí estoy participando. Mi sorpresa fue cuando el presidente de la comisión dijo vamos a mandar archivo 116 piezas. Yo debo de decir que me sorprendí, pero cuando ya abordo el tema y veo que las diferentes comisiones también están haciendo lo mismo, pego una revisada a todos los expedientes. Y habían expedientes del 2002, 2006, 2008, 2009, que ya no tenían vigencia. Incluso mi comisión era de las que menos expedientes tenía, 32. Y de igual manera, viendo la dinámica de las demás comisiones, pegamos una revisión y realmente era como hasta necesario mandar los archivos, porque de esa manera permite que los nuevos legisladores incluso puedan actualizar, porque esas piezas no es que ya no se vuelvan a presentar. Sí se pueden presentar, se les pueden hacer los cambios necesarios y poder de alguna manera presentar los proyectos más actualizados. ¿Al ser enviados a archivo tienen que pasar al menos seis meses ahí en archivo? Si se presenta el mismo documento, sí, pero si usted agarra un tema, lo desglosa de una manera diferente, un enfoque diferente, pues ese no tiene ningún problema, pero que no se vaya a tocar el tema por seis meses, solo porque se ha ido a archivo una pieza. Hay temas de interés nacional que no pueden esperar seis meses. Entonces, pero si el documento llega con unos cambios y la esencia podría ser la misma, no hay ningún problema. En el tema, y más subjetivo que objetivo, señor, ¿se sienten ustedes validados a participar dentro de las decisiones que pudiesen tomarse dentro de la Asamblea Legislativa? Sí, como digo, Moisés, viendo la representación que tenemos en Junta Directiva, que dicho sea de paso, hoy es más pequeña, no como legislaturas anteriores, que habían más diputados y tal vez teníamos un representante. Hoy con menos diputados en Junta Directiva hay dos representantes. El tema de las presidencias, de las comisiones y la participación, si nos sentimos tomados en cuenta, desde la distribución, porque en un primer momento se veía que todas las comisiones las iban a presidir nuevas ideas, las secretarías no le iban a dar a nadie, pero en el camino fueron haciendo esa dinámica y bueno, nosotros nos sentimos tomados en cuenta y eso es lo bueno. Yo creo que es lo mejor que puede haber hecho también nuevas ideas, para que la población también vea que había un grado de participación. Si miramos, también el del PDC, Carballo, tiene una presidencia de comisión, entonces los grupos parlamentarios están siendo tomados en cuenta. No así ARENA y el FMLN. Exactamente, porque estamos viendo que ellos, en realidad, en las legislaturas recién pasadas, pues incluso podemos hablar de los últimos días que estuvieron ellos antes de que ganara el presidente Nayibu, que habían tantos proyectos que los metían a nivel, con intereses partidarios, podemos decir. Incluso podemos decir también que se aprobaron muchos proyectos de decreto a última hora, muchos decretos que pudieron haberse aprobado antes. Entonces, incluso, vamos un poco más allá, la relación con China, a última hora la estaban haciendo, cuando tuvieron muchos años para poder hacer esa relación y poder tener ya afianzado, digamos, esa relación internacional. Entonces, son muchas cosas que hicieron a la carrera, que realmente muchas de ellas lo que hacen es afectar lejos de beneficiar. Se ve como que pueden beneficiar. Me voy a ir al tema de los veteranos, Moisés. Pasó durante tanto tiempo, ahí estaba involucrado Arena FMLN, nunca le resolvían a los veteranos, y ya cuando ya habían pasado los periodos de Arena, pasaron los periodos del FMLN, y ya cuando vieron que habían perdido las elecciones, en ese tramo, mientras todavía no tomaba posición el presidente Nayib Bukele, en ese tramo, en ese lapso, se aprobaron muchas leyes, y hasta ahí aprobaron lo de los veteranos. Entonces, a quien le cae ya la responsabilidad de los fondos y todo, ya es al nuevo gobierno. Así hubieron muchas cosas. Puedo poner más ejemplos también. Seguro Social, nosotros como partido, habíamos presentado que los hijos de los afiliados los atendieran a partir de los 12 años, y dijeron que no se podía, pero cuando ellos, en ese mismo lapso, dijeron, bueno, que los hijos de los afiliados los atiendan hasta los 18. Entonces, en un momento no se podía, pero cuando ellos ya ven en esa situación, aprueban. Entonces, yo creo que sí, la dinámica ha cambiado, la participación de los partidos políticos ha cambiado, y yo creo que todos en aras de apoyar y respaldar también las iniciativas. ¿Usted se considera partido oficial u oposición dentro de la Asamblea? Siendo realistas, nosotros como gana, fuimos lo que llevamos al presidente Nayib Bukele, a ganar la presidencia de la República. Por lo tanto, nosotros somos un partido oficial, ahí está establecido, y sí nos sentimos tomados en cuenta, como también lo acabamos de decir, somos parte de este proyecto, somos parte de una gran alianza, que es similar al nombre de nuestro partido, la gran alianza por la unidad nacional. Entonces, sí, lo podemos decir con solvencia, porque así lo establece cuando hay una participación y el presidente gana, el partido que lo lleva es el partido oficial. Bien, hay varios puntos que han sido aprobados, y decretos, y sobre todo en préstitos, en las últimas sesiones plenarias. Para el caso, y para irnos cronológicamente hablando, de la de ayer hacia atrás. Ayer se aprobaron casi los 1.400 millones de dólares en créditos, y se había aprobado en la sesión anterior para primera infancia, y para educación, y para la niñez, otros 600 millones, por redondear los números. Estamos hablando de en dos semanas, el país endeudó 2.000 millones de dólares más. Los de ayer, ¿hay una fuente de dónde se van a obtener esos fondos, señor? Bueno, está planteado que son préstamos, y que en algunos de ellos son para otorgar préstamos. Estamos hablando de diferentes actividades económicas, deportivas, agrícolas, y realmente hay proyectos que son autofinanciables, pero en el caso de dónde van a ser, los establecen cada uno de los decretos. Los bancos que están dando estos créditos, pues están dando o tienen la confianza en el país que van a ser pagados o cancelados. Yo creo que si el país no tuviera esa confianza en estas instituciones internacionales que están dando los créditos, creo que no los estarían otorgando y le están dando esa confianza al Salvador. Algunos sectores, y sobre todo aquellos que opinan políticamente y económicamente hablando, indican que los niveles de endeudamiento del país están extremadamente elevados. Niveles de deuda por encima del 92%, señalan algunos, pero la mayoría anda por lo menos arriba del 89%. Sí, bueno, es indiscutible que el país tiene mucha deuda, pero no se puede decir que este gobierno agarró el país sin deudas. El país ya venía muy endeudado, entonces es muy necesario que se hagan estos créditos para poder hacer un desarrollo, para sacar adelante el país. Yo he podido observar, y ayer en mi intervención en la Asamblea Legislativa decía que el país está siendo visto de una manera diferente a nivel internacional. Bueno, se nos da la oportunidad que va a haber un mundial de surf, y eso es participación a nivel de muchos países del mundo. Ya el tema, lo podemos ver el tema de seguridad y otros temas de desarrollo, pues yo creo que eso va a venir a generar que pueda haber mayor inversión en el país. Pero todo es un efecto cascada. Aquí, en todos estos créditos que se aprobaron, tienen que ver mucho con la educación, con el trabajo, con la niñez, la juventud, la adolescencia, el deporte. Yo creo que todo eso va a venir a generar una nueva cultura en el país. Pero lo importante, Moisés, es que yo veo que el país va por buen rumbo y los créditos que ahora se están recibiendo, tenemos la confianza que va a ser bien utilizados. Recordemos que hemos pasado en el país historias de mal manejo de fondos públicos y realmente eso nos tiene en esta situación. Yo creo que si en el pasado no hubiera habido malversación de fondos de todos los gobiernos que han habido, yo no digo nombres, ni digo los últimos dos gobiernos, porque aquí tenemos gobiernos de hace 40, 60 años que también han tenido que ver en la administración pública. Y todo y cada uno de ellos pues ha venido generando deudas. Entonces, la confianza que tenemos hoy es que tienen que ser bien administrados, tienen que llegar para donde están destinados, donde se han hecho los compromisos y por lo tanto todo eso tiene que redundar en un mejor país, en programas de desarrollo. Bueno, me alegra que uno de los que aprobamos es para la recuperación de las escuelas o construir nuevas escuelas, que veo que sus próximas invitadas van a hablar de ese tema. Y ese tema es muy importante. Nosotros que andamos en el territorio, Moisés, a veces llegamos y nos damos cuenta de muchas escuelas que necesitan mejorías y no les pueden hacer las mejorías, no les pueden invertir porque los terrenos precisamente que ustedes van a ver no son de ellos. Entonces, eso complica las cosas. Qué bueno, me alegra que van a entrar en ese tema, pero aquí van a tener los fondos para poder llevar a cabo ese proyecto. Dentro de la Asamblea Legislativa se están haciendo ajustes. El mismo presidente de la Asamblea lo tuvimos ayer o anteayer y mencionaba él que se está llevando a cabo un proceso de reingeniería, que alrededor de 1.019 plazas eran plazas políticas que tenían que ver con cada uno de los institutos. El número de plazas que tenía Gana se ha reducido sustancialmente dentro de la Asamblea en esta nueva conformación. Definitivamente sí, Moisés. Ahorita estamos prácticamente en ese... Ajuste. Ajustes, porque se ha quedado bastante limitado a comparación de las legislaturas anteriores y es bastante sustancial. Podemos decir que vamos a trabajar con el mínimo, con un 12% comparado de lo que había la legislatura anterior, pero sabemos que son las nuevas realidades. A mí me decían, mire, ¿cómo van a lidiar con eso? Bueno, es que cada legislatura, Moisés, cada legislatura presenta nuevos retos. Cada legislatura hay nuevas autoridades que administran la Asamblea Legislativa y es la Junta Directiva. Entonces, hoy han establecido ese lineamiento y hay que trabajar con las reglas del juego. ¿Cuántos empleados va a tener Gana? A nivel nacional, andamos alrededor de... van a andar como 60. ¿A nivel nacional? Sí, a nivel nacional. ¿Dentro de la Asamblea Legislativa? Dentro de la Asamblea Legislativa. Recordemos que hay departamentales... Por las sedes que se tienen. Pero yo creo que para nadie es oculto que en la legislatura anterior había más de 200 plazas. Entonces, es una rebaja bastante considerable y que hay que trabajar con eso. Yo quiero decir que no es como motivo como para alegrarse también porque mucha de esa gente que trabajaba no era... No era plaza fantasma. Sí, porque trabajaba territorialmente o llegaban. Entonces, y alguno que otro no sé si la agarraba al suave, ¿verdad? Pero mucha de esa gente pues hay que ponerse en los zapatos de las personas que están desempleadas. Yo lamento mucho que no se puedan incorporar. Pero... Y eso lo hemos estado viviendo estos días que las personas pues han lamentado nos han llegado a buscar mire, tengo compromisos que pago esto, pago lo otro. Pero es la nueva realidad y su servidor pues no puede sobrepasar más allá de lo que normalmente tenemos. Y pero hay que decir también que no son como despedidos sino que son hay que decir las cosas como son son contratos que vencieron el 30 de abril y que prácticamente no hay oportunidad de poderles relojar. De poderlo continuar. Señor, cuando usted dice 60 plazas a nivel nacional ¿tienen 5 diputados o 6? ¿Cuántos tomamos en cuenta? 6. Son 6, sí. Entonces estaríamos hablando de 10 empleados por diputado. Yo sé que no es que van a trabajar los 10 para cada uno de los diputados pero en promedio así sería la relación. ¿No le parece muy alto? Si lo promediamos de esa manera cualquiera podría decir que sí pero si usted lo divide entre los 14 departamentos que hay departamentales también ¿verdad? En cada el país tiene 14 filiales también le va a reducir tremendamente. Nosotros, nuestro grupo parlamentario yo vi también la entrevista de Neto Castro nuestro presidente de la Asamblea Legislativa y él decía mire y de manera similar vamos a trabajar es que nosotros vamos a tener los asesores los pocos asesores que podamos tener es para la fracción no es para cada uno de los diputados o sea si vamos a tener un pool de asesores es un pool de asesores podríamos hablar de unos 4 asesores que van a estar atendiendo 20 comisiones no solo son 6 diputados o sea hay que atender también el tema cada una de las comisiones tiene muchos temas muy importantes que también necesitamos que nos retroalimente entre menos diputados sea hay es menos la cobertura en las comisiones entonces podríamos decir que un diputado tendría que andar atendiendo 5 o 4 comisiones entonces necesita obviamente el apoyo el respaldo de personal también que pueda dar esa ayuda técnica está de acuerdo y pregúntanos amigos televidentes a través de las redes sociales desde muy temprano están escribiendo Alejandro nos dice ¿está de acuerdo usted con la comisión que investiga las ONGs? definitivamente yo considero que es una comisión muy importante se le debe de dar ese seguimiento se le deben de dar los recursos y también pues atender todos aquellos hallazgos que esa comisión haga es muy importante porque durante muchísimos años en las administraciones anteriores cada año en cada presupuesto general de la nación van asignados fondos para las para las ONGs entiendo yo que que siempre hay auditorías pero escuchando digamos a autoridades también de otros partidos ejemplo nuevas ideas pues no confían en algunas instituciones que que les corresponde auditar pero yo creo que es muy importante tomar cartas en el asunto ya el ministerio de hacienda también mandó un listado de los auditores que van a tomar cartas en el asunto entonces yo creo que eso es algo muy importante es inevitable se debe de hacer no podemos estar diciendo que los fondos del estado los fondos de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños se van a estar haciendo humo entonces yo creo que es muy importante si estamos hablando de transparencia y estamos queriendo salir adelante como país creo que lo mejor que debemos de hacer es controlar los fondos algunas investigaciones periodísticas señalan que uno de los diputados de gana podría estar relacionado con alguna ONG en la cual estar familiares de él bueno yo creo que acá en este tema no se debe de andar apartando a nadie se debe de investigar y a quien sea es que debe de ser para todos yo creo que la ley no puede ser no puede apartar a nadie es una de las figuras más emblemáticas de su partido definitivamente sí y hace la referencia no he dicho el nombre yo no yo ni yo tampoco pero ha estado sonando en las redes sociales en diferentes entonces para nadie es un secreto pero yo creo que ¿ha hablado usted con él? es que mire la verdad que todas las instituciones que tienen esos fondos tienen una junta directiva y hablando con los diferentes diputados nadie está en una junta directiva de una fundación entonces no podría estar haciendo señalamientos yo creo que cada fundación debe de presentar todo su documentación en orden y si está en orden y cumple los requisitos para que le sigan dando que bien pues ya escuchamos al presidente Castro y lo dijo hay fundaciones que puede ser que hasta muy poquito estén recibiendo y la institución les apoya un poco más en algún recorte que le haga a otras fundaciones que ya no le vayan a dar entonces yo creo que todas las fundaciones deben de ser muy responsables a la hora de recibir y también a la hora de poder hacer los proyectos que ellos presentan es una cantidad millonaria de dinero 159 millones todos los años todos los años todos los años hay cantidades fuertes hay fundaciones que hemos podido ver que han trabajado muy bien porque también no hay que decir que todas las fundaciones son malas han trabajado mal hay muchas fundaciones que trabajan bien y posiblemente dentro de esas sospechas puedan encontrar fundaciones que no entonces pero si se debe de poner atención y no despilfarar el dinero en cada presupuesto que es una cantidad grande como la que menciona usted realmente la mencionó el presidente estamos replicando entonces si amerita amerita hacer esa revisión y realmente creo que es muy necesario investigar todas las ONGs todas las fundaciones no se deben de apartar a nadie Mar Labún nos dice Gana tiene Plaza Fantasmas sé que la respuesta que me va a dar es que no pero ¿tendrá familiares contratados en Asamblea Legislativa? su servidor a nadie nunca nunca y sus colegas diputados desconozco la verdad no mete las manos al fuego por nadie he tenido la planilla no mete las manos al fuego por nadie he tenido la planilla y no he visto yo en la actual porque es la que estoy como jefe de fracción en las anteriores legislaturas no ha estado como jefe entonces no ha tenido acceso a ver quiénes son los empleados pero en la actual puedo decir que ese problema no se está dando en todo por todas las veces que lo ha mencionado el presidente de la Asamblea Legislativa pareciese que todo el mundo hizo lo que quiso dentro de la Asamblea Legislativa ¿será que fue así señor? pues la historia lo lo va a demostrar o lo va a negar ah bueno incluso fueron palabras que él dijo verdad porque por ahí lo escuché también este realmente en la Asamblea Legislativa ha tenido muy poca auditoría lo podemos decir de esa manera yo creo que eso da pie a que se puedan tomar decisiones erradas pues y eso que hoy ya la el tema de redes sociales los medios de comunicación son más insistentes yo creo que muchos de los cambios que han habido en el país tanto electorales y todos los cambios que han venido pasando políticos ha sido precisamente por la auditoría ciudadana la población está pendiente del que hacer de la Asamblea Legislativa y esos resultados que nos pudieron dar el 28 de febrero eso habla de que porque fíjense si usted hace un análisis el presidente de la república ganó con el 54% entonces eso nos hacía pensar que en las legislativas iban a dar parecido el número iban a dar similar pero no la población le dio más del 70% entonces quiere decir miren queremos que las cosas cambien en la Asamblea Legislativa que las cosas cambien en las alcaldías entonces yo creo que esa es la lectura más perfecta que debe de haber en cuanto a la gestión de la Asamblea Legislativa yo creo que las cosas que se han venido manejando a su antojo bueno digamos hubieron tiempos en la Asamblea Legislativa que no tenía mayor mayor vigilancia no había una conexión con la población en poder informar todo lo que ahí pasaba sin embargo hoy la misma Asamblea Legislativa tiene apertura con un canal de televisión tiene radio que es un medio muy importante bueno hoy también el gobierno también tiene sus propios medios de poder dar a conocer todo yo creo que eso realmente viene a generar más información para la población bien la actuación de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo no se lo hemos preguntado pero me imagino que estuvieron de acuerdo porque dieron el voto para la destitución del fiscal y los magistrados de la sala de lo constitucional parecía estar trayendo todavía algunas repercusiones a nivel internacional entre estas lo último que se conoció la semana pasada si no me equivoco día viernes fue que el destino de la ayuda de USAID va a ser directamente a organizaciones de la sociedad civil y ya no a la policía fiscalía medicina legal instituto de acceso a la información pública y otras instituciones que eran del ejecutivo pareciera ser la primera medida que toma el gobierno americano para mandar un mensaje en el que no está de acuerdo con las destituciones que se dieron su opinión señor bueno en lo personal le puedo decir que me siento tranquilo me siento satisfecho por haber dado mi voto habían argumentos suficientes cuando miramos a un fiscal general de la república vestido y acompañado con personas de un partido político creo que eso pues es un argumento muy válido el tema de la sala de lo constitucional de igual manera el tema fue todo lo que se dio en el plano de la pandemia cuando pues prácticamente podemos decir que bloquearon el trabajo que estaba haciendo el ejecutivo en plan de pandemia recordemos que ahí estaba el cierre de fronteras el tema de los albergues que por cierto hasta algunos hoteles sirvieron para albergues el tema de la libre circulación bueno tantas cosas que todo eso al final vino a repercutir y a afectar en el artículo 1 de la constitución establece que el estado debe darle garantía a la población en el tema de salud principalmente entonces todo eso pero bueno viendo a lo que recientemente acaba de suceder yo puedo decir Moisés que las instituciones como Usaid que era la que la que dio ese anuncio pues tiene la la potestad a la libertad de poder dirigir los fondos que ellos consideren a las instituciones donde ellos quieran lo que si puedo lamentar es que si lo pueda dejar de tener instituciones muy serias como fiscalía y que lo vaya a tener una ONG y que sabemos si esas de las ONG que van a recibir fondos puedan ser las que no están ocupando bien o sea no sé o sea me deja esa esa duda porque si en la asamblea legislativa se están investigando las ONG que no están manejando bien los fondos que organismos internacionales le den fondos y que puedan seguir funcionando de igual manera van a seguir trabajando entonces yo creo que es una situación para analizar pero pues ahí no podemos hacer nada ¿verdad? yo creo que el país está como para ordenar ahorita se está ordenando yo creo que esto de la comisión de la comisión para las ONG es parte de la de la de orden de un ordenamiento y que posiblemente ahí se van a dejar de dar muchos fondos que van a servir para otras actividades posiblemente eso puede servir para lo que va a dejar de percibir las instituciones que ya no le va a dar usted señala que en algún momento al ex fiscal se le vio muy relacionado con un partido político emile stefanovic nos dice y gana no dio los votos para la elección de melara no sabían en aquel entonces del chaleco de arena bueno en ese entonces yo creo que había tenían un acuerdo ahí fmln y arena y hay que hay que decirlo eh ustedes no dieron los votos nosotros votamos votamos por el fiscal melara votáramos no votáramos él iba a ser siempre fiscal y eh realmente en ese momento viendo el por el perfil eh su currículum tenía lo lo atestado pero lo que tal vez no habíamos visualizado era de que eh tenía la afiliación política tan marcada era tan marcada realmente porque una fotografía puede decir algo pero no todo yo en lo personal me tomé la tarea de buscar de buscar de preguntar porque me yo tenía inquietudes porque él podía aparecer ahí a la par o con la bandera de arena y la foto podría haber tenido no sé cuánto tiempo pero no eso fue en la campaña eh anterior antes de de en la campaña anterior de donde ganó arena me parece entonces este y ahí pues toda la campaña la hizo y después de eso pues fue nombrado fiscal entonces yo creo que ahí si hubo un trabajo político a la par de de un partido político yo creo que eso si si tiene una relación directa muy bien vamos a la primera pausa vamos a volver en aproximadamente dos minutos y medio le invitamos a que siga con nosotros muy bien gracias por continuar con nosotros el licenciado juan carlos mendoza jefe del grupo parlamentario de gana nos visita esta mañana ha habido una firma de convenio en la semana anterior si no me equivoco 10 días hace 10 días con china en 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 un otorgamiento de ayuda por alrededor de 500 millones de dólares y esto quiero que nos clarifique bien como ha quedado esta situación usted es parte de la comisión de economía algo deberá de conocer pero en en efectivo en dinero que va a venir parece que son un poco más de 60 millones de dólares el resto son en proyectos lo que contiene este convenio con china si bueno debo de ser sincero ese tema se ve en la comisión de hacienda el cual pues tenemos representación ahí y pues igual de igual manera nos alimentan y la plática pues nos fortalece o nos dan los insumos para poder platicar esto entonces la relación o el convenio prácticamente que hay con china entendería yo que hay proyectos muy importantes importantes porque también incluso va incluido ahí me parece el tema de una cantidad de fondos para el tema de bypass de los chorros entiendo yo que un estadio y fondo hay otros proyectos ahí que no recuerdo pero una cantidad también muy considerable en fondos para que puedan ser utilizados por el estado yo creo muy sé que definitivamente el convenio puede ser una cosa pero esa relación que debe de haber con los demás países yo creo que es muy importante porque este es un convenio en el camino teniendo una buena relación con los diferentes países pueden haber diferentes convenios que van a tener ese apoyo un soporte para nuestro país yo siempre he pensado que el país debe de ser abierto para tener esas relaciones internacionales y poder lograr esos convenios como el que se está haciendo en este momento lo digo pues Moisés porque en el pleno ustedes se dieron cuenta que hubieron diferentes opiniones las opiniones a nivel que han dado a nivel nacional hay opiniones encontradas pero yo creo que las relaciones de El Salvador con los demás países debe de ser buena con no solo con un país no debe de ser ni unilateral bilateral ni tiene que ser con todo el mundo yo creo que lo menos que nosotros podemos hacer es cerrarle las puertas a algún país para poder hacer este tipo de asocios muy bien cuando ponen una balanza la relación con China y con Estados Unidos porque algunos así quisieran verlo o nos vamos con esto o nos vamos con otro y parece que dentro de la medición geopolítica que hay de las dos grandes naciones en alguna forma también eso se busca con países como el nuestro ¿hacia dónde debe apuntar El Salvador de acuerdo a su criterio? bueno yo como lo digo Moisés debe de ser un país abierto y de ser abierto al mundo entero yo creo que Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha estado pendiente de El Salvador un socio muy importante pero tampoco puede significar cerrarle las puertas al mundo hoy por hoy China es una potencia mundial claro si no podemos decirla si no es la primera es la segunda o están a la par pues y están y China lo decía yo en otro medio de comunicación también de que qué país del mundo no tiene relaciones con China usted puede encontrar productos chinos yo quisiera mencionar a alguien un país donde no hay productos chinos y que su país no tiene relaciones comerciales entonces el gran problema es la relación comercial el tema de geopolítica entonces yo creo que El Salvador no está pensando abrir un lugar para abrir una instalación militar como la que tiene Estados Unidos o sea son cosas diferentes pero si una apertura comercial yo no lo veo mal con China con cualquier otro país del mundo Alemania Rusia con todos los países que se puedan trabajar y estar de la mano con las potencias mundiales creo que es una ventaja para nuestro país la ex embajadora de los Estados Unidos aquí en el país Mari Carmen Aponte hace algunos días dijo que podrían venir sanciones bastante duras y difíciles para ambas naciones pero que entre estas podría mencionarse TPS TLC y señaló un listado así que cada uno de los puntos es preocupante entre ellos el incluso suspender la visa a aquellos que habrían aprobado la destitución de funcionarios usted sería uno de los señalados bueno yo creo que ahí casi toda la asamblea legislativa votó a favor o sea la asamblea no podría ir prácticamente a Estados Unidos recordemos que ahí está miembros del FMLN que también creo que no tienen visa y por ser tal vez un partido que ha venido en la ala comunista o de izquierda también casi no le dan visa el tema de arena hay muchas personas señaladas ahí que entiendo yo que les han quitado la visa o sea que prácticamente no había ingreso a Estados Unidos o sea esa situación si la queremos ver de esa manera pero yo creo que nosotros como diputados estamos haciendo lo que nos corresponde hacer como país yo creo que lo importante es aquí no estar pensando en una visa aquí lo importante es estar pensando como nación como país y buscar las mejores opciones para que nuestro país salga adelante yo creo que lo que menos podemos estar pensando es un documento yo creo que aquí debemos de ser responsables y dar las mejores herramientas para que el gobierno pueda trabajar y hacer bien todo lo que se le ha encomendado el diputado Serafín Orantes de PCN mencionaba ayer que dentro de algunos días él habría conocido que la canciller iría a los Estados Unidos a tratar de hablar un poco y mediar sobre la ayuda de USAID a El Salvador que ha sido restringida a organizaciones gubernamentales pero el mismo presidente de la república más tarde señaló o descartó más bien que la canciller realice gestiones en Estados Unidos para que USAID revierta el recorte de ayuda a instituciones estatales usted que ha oído que sabe prácticamente lo mismo lo mismo ustedes no puedo decir más pero mi punto de vista es que las instituciones internacionales tienen un panorama y depende la información que les llegue depende las investigaciones que hagan tienen que tomar sus decisiones y yo creo que El Salvador también es un socio importante si hablamos tema geopolítico El Salvador es importante para Estados Unidos no creo que Estados Unidos venga y vaya a decir bueno ya nos vamos a desatender de El Salvador no me interesa El Salvador tiene una ubicación muy importante para Estados Unidos por su cercanía entonces yo creo que sería errado de parte de Estados Unidos cerrar todo tipo de ayudas con El Salvador porque que estaría haciendo bueno si hablamos en ese tema geopolítico le estaría abriendo las puertas a otros países como China verdad para que pueda establecerse más tranquilamente entonces yo creo que ese tema político entre Estados Unidos China y otros países yo creo que ellos lo saben manejar si no no tuvieran ellos relaciones internacionales no tuvieran comercio entre ellos esos dos países son de los que más comercio intercambian Estados Unidos y China entonces porque un país como el nuestro que necesita de ambos países o de otros países porque tenemos que apartarnos o sea yo esa situación creo que que es devaluarlo y Estados Unidos una potencia nadie le va a decir que es lo que tiene que hacer sino que saben perfectamente su trabajo político muy bien se me está acabando el tiempo una pregunta del amigo jcrr72 pero gana en cierto momento criticó cuando el fmln buscaba negociaciones con China y hoy que este gobierno lo hace lo califica de bueno no no en ningún momento nunca lo criticamos siempre lo hemos tomado a bien ahí en la fracción del fmln hubo un diputado que trabajó mucho hay que darle a César lo que es de César el chino Flores Manuel Flores que ha tenido buena relación con ellos entonces y nosotros siempre respaldamos el hecho de que hubiera esa relación incluso le dijimos lástima que ustedes a último momento están haciendo cuando iban para afuera cuando ya habían perdido las elecciones presidenciales cuando pudieron haberlo hecho antes pasaron 10 años en el poder y pudieron haber fortalecido una buena relación internacional no sé cuál fue el motivo que a última hora lo querían hacer pero bueno ese es cada partido político cada administración es diferente deberá responder por lo que hizo sí entonces pero de parte de nosotros en ningún momento rechazamos esa relación muy bien en los 3-4 minutos que me quedan licenciado en qué se podría comprometer usted como jefe del grupo parlamentario de Gana de que van a ser los dos puntos principales los dos o tres en los cuales su fracción va a tratar de influir dentro de la decisión de la asamblea para cambiar algunas leyes o establecer nuevas leyes bueno el compromiso creo que está implícito desde un primer momento en cuanto a a ver todas las comisiones que se han se han hecho borrón y cuenta nueva es porque se quieren hacer muchos cambios aquí podemos decir que una de las cosas muy importantes es que le estamos dando el respaldo al ejecutivo y los proyectos que el presidente ha estado enviando los hemos considerado los hemos analizado incluso el tema tan controversial de la misma sala de lo constitucional del mismo fiscal también lo hemos analizado y nos comprometemos a seguirlo haciendo y dar nuestros puntos de vista nuestras opiniones pero yo debo ser honesto si hubiésemos detectado algún proyecto que no le va a beneficiar a la población también nosotros hubiéramos dado nuestra 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 posición entonces pero realmente esto nos ha permitido unificar esa alianza con 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 nuevas ideas con el presidente de la república y hoy pues estamos viendo que la alianza se ha ampliado un poco más que estamos hablando PCN y PDC lo cual permite que las decisiones que se tomen no van solamente por un partido político o dos sino que van hasta cuatro si el presidente lo solicita ustedes votarían por aumentar impuestos pues son puntos de los que hay que revisar porque son en campaña son de las cosas que siempre se anduvieron diciendo que son puntos muy delicados que no solo se puede decir si sino que hay que analizar hay que entender que es lo que se busca para que es y por que se está haciendo o sea yo creo que son puntos que se deben de analizar muy bien en las comisiones no se puede venir que en un momento se presenta y al ratito está aprobado o sea yo creo que todo ese tipo de cosas deben de ser muy analizadas muy bien vamos a ver que termina sucediendo en el futuro inmediato el licenciado Juan Carlos Mendoza jefe del grupo parlamentario del partido Gana estuvo con nosotros esta mañana se le agradece su tiempo y la apertura para las preguntas de los amigos televidentes señor muy amable muchísimas gracias Moisés para mi es un privilegio un gusto nuevamente un saludo a todos los que nos están viendo a esta hora del día y principalmente a la linda gente de Santana a la linda gente de Santana la ciudad morena la puerta del cielo como es sucursal del cielo capital del mundo así es gracias señor por haber estado con nosotros esta mañana hacemos una pausa volvemos en tres minutos y será un gusto recibir aquí en el estudio a la licenciada Michelle Sol ministra de vivienda y a la licenciada Carla Jananía de Varela ministra de educación ya volvemos bien gracias por continuar con nosotros en esta mañana de miércoles nos acompaña aquí en el estudio la licenciada Michelle Sol ministra de vivienda y también la licenciada Carla Jananía de Varela ministra de educación un gusto tenerlas acá bienvenidas con la ministra hemos estado hablando ya en varias ocasiones hay buenas noticias con lo que se ha probado en los últimos días en la asamblea legislativa pero teníamos días de no hablar con la licenciada Sol ¿cómo está usted? bienvenida muy bien gracias gracias por la invitación y aquí siempre con mi compañera trabajando en equipo ministra de educación buenos días también bienvenida muchas gracias por la invitación es un gusto volver a intercambiar con usted en compañía de mi colega hay varios puntos y por qué las dos juntas porque hay alcances muy importantes de un trabajo articulado que se está buscando entre el ministerio de vivienda y educación para la legalización de centros escolares públicos en el país es así así es parece sorprendente pero cuando uno ve la lectura del título este dice o sea los centros escolares no tenían legalizados entonces sus escrituras es así totalmente mire increíble es increíble nosotros en la medida que estamos trabajando nos vamos dando cuenta de las grandes debilidades que tenía el gobierno en sí entonces una de las principales ya vemos que para el presidente Bukele y para la primera dama es importantísimo el tema de la educación y para poder invertir en un centro educativo lo principal es que esté a nombre del ministerio de educación en el país tenemos alrededor de 5100 centros escolares ¿cuántos? 5100 centros escolares casi 5200 casi 5200 y tenemos 3184 sin escrituras permita repítame 5100 centros escolares y tenemos ¿cuántos sin escrituras? 3184 Dios santo es más de la mitad es más de la mitad es un 60% que tenemos de centros escolares totalmente en el aire que pertenecen a cooperativas que lo donó una persona altruista del municipio una familia bueno parece mentira pero hay centros escolares que pertenecen a 10 personas unos fallecidos entonces es increíble que el descuido que hubo en el pasado por decirles porque nunca se pensó en legalizar estos centros escolares para mí aquí habían dos cosas o nunca pensaron en invertir en infraestructura en centros escolares y por ende no se dieron cuenta que no estaban a nombre del ministerio de educación o al ver el gran trabajo que había que hacer decidieron mejor no hacerlo no entiendo que fue lo que sucedió pero la realidad que tenemos 3042 porque esta semana le entregamos a la ministra los primeros 84 escrituras de centros escolares ya se comenzó el trabajo ya se comenzó el trabajo 3042 cualquiera pudiese pensar que son centros escolares únicamente en el interior del país y no en las cabeceras departamentales o hay también en los centros urbanos hay en los centros urbanos es prácticamente el 60% de los centros educativos y esto coincide si usted recuerda las veces que hemos hablado que usted me ha preguntado sobre la situación de la infraestructura escolar cuando nosotros llegamos encontramos precisamente que el 60% de los centros educativos estaban en malas condiciones de infraestructura o sea es coincidente y esto tiene que ver como dice la ministra primero con un descuido un descuido pero imperdonable porque estamos hablando de las condiciones en las que los niños estudian eso condiciona la infraestructura condiciona el nivel de aprendizaje de los niños condiciona la calidad educativa entonces es como que si a usted Moisés le regalaran una casa yo le digo Moisés le regalo una casa ¿qué es lo primero que usted va a hacer? no sé pasarle a su nombre ah no claro lo da como aludido eso lo da uno por hecho lo da por hecho entonces si no se daba por hecho si no se tomaba con responsabilidad es que no había una prioridad para el tema educativo y este es solamente un ejemplo o sea la visión de la educación la visión de la prioridad de la educación no estaba y tampoco el tema del derecho a la educación porque el hecho que nosotros tengamos el 60% de las escuelas en malas condiciones implica una mala calidad educativa automáticamente ahora también como instituciones del estado no pueden invertir ustedes en aquellos bienes que no son propiedad de ustedes eso dice la ley porque le podría llevar a algún delito pues entre comillas es así ¿verdad? no es casualidad que estamos las dos aquí Moisés porque que estemos las dos aquí implica un cambio de visión un cambio de abordaje con el tema de educación desde la primera dama pasando por el presidente educación ahora tiene otra mirada una mirada desde el derecho una mirada desde el derecho a la educación donde no importa si es vivienda nosotros trabajamos juntas para hacer posible el derecho a la educación o sea la ministra Sol me acaba de entregar 84 escrituras que hemos entregado a 84 directores sumamente emocionados una de ellas a quien se la entregamos con la ministra Sol tenía 15 años de estar esperando que le entregaron su escritura 15 años o sea que no se trata solamente de una administración pasada sino de varias entonces es un problema histórico el que tenemos aquí de por medio la resolución de un problema en educación es competencia de todo el gobierno y el hecho que estemos las dos aquí es muestra de ello ¿se puede llegar a terminar de encontrar todo aquel instrumento y papel legal que dé certificación de que puede ser legalizado por el Estado para el Estado? ese es el trabajo que nosotros hacemos no va a ser nada fácil no es nada fácil pero se está haciendo primeramente se hace se investiga a donde está la escuela el centro escolar se ve a nombre de quien está como te decía hay muchos centros escolares que pertenecen hasta 10 personas a veces hay unos fallecidos bueno uno de los que entregamos el lunes esta semana con la ministra pertenecía a 10 familiares y se tiene que investigar cada familia para ir a recibir esas esos esos documentos para poder luego legalizarlos y también se hace un trabajo de campo en el sentido que se van a medir los terrenos para verificar que sean las medidas exactas que se va a llevar en la escritura para luego poderla pasar al Ministerio de Educación y es de la única manera en que el Estado puede invertirle a una propiedad en forma legal en forma legal ahora se está trabajando en conjunto me imagino con el CNR por supuesto por supuesto nosotros como Ministerio de Vivienda a través del ILP el Instituto de Legalización de la Propiedad hacemos todas estas mediciones estos estudios topográficos en cada centro escolar en el territorio y luego se hace la escritura y se va a inscribir al CNR es un trabajo interinstitucional definitivamente el presidente es algo que nos ha pedido a todos sus funcionarios que trabajemos interinstitucionalmente aquí no hay como islas separadas tenemos y se hace más fácil trabajar de esta manera porque si bien es cierto yo puedo decir mire pero yo tengo que estar legalizando casas pero es importantísimo legalizar los centros escolares recordemos que un centro escolar en una comunidad es la base de todo los niños se entusiasman en poder ir a un centro escolar que esté adecuado para sus estudios uno como madre de familia se siente bien en dejar a un hijo en un centro escolar adecuado pero muchos de los centros escolares bueno seis de cada día centros escolares en el país no están en condiciones adecuadas y para eso era importantísimo lo primero que es legalizar el centro escolar entregar una escritura de propiedad para luego poder venir el MINED y poder invertir en el centro escolar hay carencias reales dentro del sistema educativo naturalmente y muy grandes pero partir de un punto legal en el que se pueda es extremadamente necesario como decía la ministra es lo básico o sea si usted me regala una casa y yo no la pongo a mi nombre y no puedo ponerla es como que no me lo haya regalado no la tengo es porque usted no está interesado en que esa casa sea o porque no está interesado exactamente ahora en todos estos centros escolares se han establecido me imagino dirección se ha dado por parte de gobiernos anteriores pues toda la estructura entre comillas necesaria para funcionar como centros escolares claro pero con bueno con la ministra la entrega yo recibí los 84 84 escrituras en una parvularia en 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 San Martín la parvularia es de las beneficiadas con con la escritura pudimos observar con la ministra que el techo es un colador prácticamente un colador no sé cuántos años tiene ese techo de no ser cambiado entonces como le digo esto marca un antes y un después para un centro educativo un antes y un después para los profesores y para los alumnos obviamente es una es una deuda acumulada bien grande que nosotros hemos empezado a saltar y parte de esa deuda es la situación jurídica o sea la propiedad y luego viene la inversión en infraestructura la inversión en mobiliario y a partir de ahí va a poder cambiar la calidad de la educación que los niños reciben en esos centros educativos por eso es que voy a mencionar el préstamo que ayer se aprobó en la asamblea legislativa por lo cual estamos muy contentos hay un importante monto dentro del préstamo para mejorar los ambientes educativos son prácticamente 154 millones dentro de ese dinero hay una parte para seguir trabajando con vivienda en la legalización de los centros educativos pero ¿por qué ese monto tan importante? porque todos los pedagogos e incluso nosotros aquí cuando inauguramos una nueva escuela nos damos cuenta cómo cambia la actitud cómo cambia la posición la postura la actitud de los maestros de los padres de familia de los alumnos y cómo los alumnos se sienten contentos de ir a su escuela que está bonita que está pintada eso hace una gran diferencia además de los estándares que hemos venido trabajando cuando se construyó este préstamo Moisés fue prácticamente cuando llegamos al gobierno en el 2019 comenzamos a trabajar este préstamo con los equipos del Banco Mundial del despacho de la Primera Dama del Ministerio de Educación y lo primero que se hizo fue establecer estándares estándares de construcción y estándares de calidad en la educación pero para poder dar estándares de calidad en la educación necesitábamos los estándares en la construcción le voy a dar un ejemplo las escuelas tradicionales nuestras son unos espacios que parecen jaulas la idea era que los niños no se distrajera entonces lo que se hacía era poner las ventanas arriba de la cabecita de los niños para que no vieran para afuera entonces los niños allá adentro asándose del calor se sofocaban sí es difícil poner atención no hay luz no hay ventilación cruzada perdón entonces todos estos elementos aunque parezcan detalles son detalles importantes para garantizar la calidad educativa sí no y perdón no lo que les quería comentar es que el desinterés se registró desde el inicio desde que fue la donación porque en ese momento se tuvo que haber hecho el papeleo de registrarlo e inscribirlo a nombre del Ministerio de Educación pero yo asumo que en el pasado recibían la donación de un terreno para hacer una escuela y era como vaya aquí vamos a hacer una escuela ya lo donaron ya lo donaron hagamos lo que decía una galera y ahí que estudian los niños y siempre si se recuerdan las escuelitas se miraban como un lugar de donación llevemos estos estos lápices estos bolsones a aquella escuelita vamos a ayudar a la escuelita la escuelita como asistencialismo no era algo como este gobierno del presidente Bukele le está dando prioridad o sea ya vieron que la primera dama el tema de la primera infancia para ella es prioridad y tiene toda la razón entonces para poder hacer toda esta inversión pedagógica que se necesita en un centro escolar lo básico es que esté legalmente inscrito para que se pueda invertir en el centro ministra solo para tener idea clara de lo que debe hacerse tal vez nos detalla los procesos porque me imagino que no ha de ser nada fácil encontrar una carta de donación en forma legal o un documento que avale bueno este terreno nos lo dieron esta familia construyó en esta finca esta escuela y me imagino que así fue para todos los hijos de los trabajadores que tenía exactamente de las agricultoras así han de haber sido cooperativas o cooperativas exactamente yo fui alcaldesa y en Nuevo Cuscatrán existe una escuela la escuela Florencia fue en esas condiciones y no se puede invertir en ellas inclusive ni la alcaldía ni como alcalde puede invertir porque no no hay nada que lo vale no hay nada que lo vale pero a grosso modo lo primero que hacemos es un estudio del terreno a nombre de quien está entonces se van las fichas catatrales a revisar a nombre de quienes están ahí es donde aparecen si son 2, 3, 4 hasta 10 propietarios de ese terreno luego se verifica el propietario original de ese lugar porque han habido ventas se vendieron estamos hablando de fichas de décadas que se va a revisar se ven los antecedentes totalmente del terreno y ahí es donde se encuentra que han habido terrenos de hasta 10 familiares o 10 personas o 10 diferentes escrituras digamos y se tiene que buscar a cada persona para poder transferir o sea que se tiene que hacer un trabajo personalizado con cada escritura para poderlo transferir y luego hacer una sola escritura de propiedad para la si la persona ya falleció buscar si buscar a los herederos herederos si es que hubo herencia si hubo herencia sino hacerle cubrir todo el vacío legal es un trabajo bien tardado la verdad lleva bastante bastante trámite y paralelamente se hacen las mediciones del terreno para dejarlo exacto en la escritura bien de mercado y ahí viene ahí viene el trabajo articulado con educación porque obviamente nuestra dirección jurídica tiene documentos que nosotros hacemos llegar al ministerio de vivienda al ILP que son necesarios para todas las investigaciones que ellos hacen yo me recuerdo Moisés cuando yo asumí el cargo recién asumí el cargo que estaba conversando con varias personas sobre los grandes problemas que iba a encontrar el ministerio de educación alguien me dijo mira uno de los grandes problemas que vas a encontrar es que la mitad de las escuelas no son propiedad del ministerio y era más era el 60% era el 60% parece mentira es increíble pero aquí se ve el desinterés que hubo en el tema de educación y es básico yo ahorita que venía en el carro estaba viendo Twitter las noticias y me impactaba ver que estaban transfiriendo arreos de un lugar a otro y eran jóvenes estamos hablando de muchachos de 20 años que hubiera pasado si hace 15 10 años estos centros escolares hubieran estado en buenas condiciones posiblemente estos muchachos no estarían en las cárceles no estarían en las cárceles hubieran estado felices en sus centros escolares estudiando si tú ves las fotos te impacta de ver que son solo jóvenes solo jóvenes si quienes fueron trasladados de Bartolina a centros penales exactamente o sea impacta ahorita yo los venía viendo que acababan de hacer una foto y yo decía hace 10, 15 años estos eran unos niños es una tristeza ver que sus vidas se perdieron en el camino por no tener una base de estudio por no tener un lugar miren muchas tenemos que saber que muchos de estos niños viven en condiciones de extrema pobreza pero si tienen una escuela en buenas condiciones eso les da esperanza los motiva a superarse porque ven una escuela linda agradable estudian entonces eso al regresar a su casa les hace querer superarse y llevar a ser mejor para que su casa sea mejor y a los maestros ya no digamos ellos los pobres tienen que estar pensando en que los niños no se mojen yo el lunes que estuve en esa parvularia con la ministra y voltea a ver el techo si cualquiera o sea una maestra deja de enfocarse en darle enseñanza a los alumnos porque primero los protege de la lluvia para recoger todas las goteras exactamente le voy a mostrar algunas imágenes es de un amigo televidente que nos está pidiendo la reserva pero no sé en que momento estará de legalidad del terreno pero anoche llovió y ha llovido bastante fuerte en casi todo el territorio salvadoreño dice que es el centro escolar del caserío La Lava en Quezaltepeque vamos a ver las imágenes en algunos segundos pero llovió y me imagino que hay problema en los techos y lo que está hoy es la gente tratando de recuperar todo lo que se pueda y limpiar el lodo que ingresó a las instalaciones me imagino que las clases bueno ahí se pueden ver los muebles los pupitres me imagino que las clases han sido por lo menos suspendidas este día mientras se dan todos los trabajos de limpieza pero este es un caso esto es en Quezaltepeque podría ser en todo el país que se esté dando igual Moisés aquí hay varios elementos hay mucha tela que cortar tenemos este primer elemento que es el elemento de la propiedad que es fundamental para poder intervenir un centro educativo pero tenemos también la forma en que se gerenciaba la parte de infraestructura un centro educativo lo primero que tiene que tener es su plan de mantenimiento y muchos centros educativos la mayoría no tienen un plan de mantenimiento nosotros ahora lo estamos exigiendo esa es una primera cosa a veces suceden estas imágenes que acabamos de ver porque las canaletas nunca las limpiaron porque hay agujeros en las láminas del techo porque los tragantes estaban sucios porque rebalzó la fosa escéptica que tenía 10 años de no darle mantenimiento todo eso sucede entonces lo primero que hemos hecho es pedir un plan de mantenimiento del centro educativo yo ahora cada vez que autorizo que se repare un centro educativo lo primero que pido por favor pídanle a ese consejo directivo escolar un plan de mantenimiento y vamos a supervisar que lo cumplan el otro elemento es cómo se maneja el presupuesto escolar y ese es algo que hay que normar porque en el presupuesto escolar hay dinero para el mantenimiento para hacer obras menores para hacer presupuesto sí, pero lo que pasa que la mayor parte del presupuesto escolar se utiliza en contratar personal entonces ahí hay un descontrol y dicho sea de paso en ese descontrol ahí está el origen del problema de los interinos que este es otro tema para otra hora de programa muy complejo pero está ahí en el manejo del presupuesto escolar y en la manera como los consejos directivos contratan al personal muy bien ¿se puede arreglar todo esto? se debe de arreglar Moisés yo venía pensando oye dije toda la energía todos los recursos que debemos invertir en corregir en corregir algo que se descuido por décadas pero lo debemos de hacer lo debemos de hacer y lo estamos haciendo porque si no no vamos a garantizar el derecho a la educación si no ordenamos no vamos a garantizar el derecho a la educación y es lamentable que se tenga que tomar tiempo y esfuerzo y recursos económicos para remediar cosas que deberían haber estado bien para comenzar por supuesto este tema de los interinos es la acumulación también de una desidia de un descuido de una omisión y un abuso de una figura que no puede durar más de un año entonces ahora claro el problema se ha hecho grande y hoy todo el mundo quiere que se lo resuelvan pero ¿por qué no se tomaron medidas a tiempo? para que eso no se convirtiera en una montaña se pudo haber controlado antes igual lo de las escrituras de propiedad pero fue un descuido una falta de desinterés una indiferencia hacia la educación y hacia muchos otros temas yo creo que aquí es por eso que los cambios que se han dado los cambios radicales en todos los funcionarios enfrentamos el bipartidismo la gente se cansó se dio cuenta que no estaban bien las cosas y que había que haber un cambio radical porque cuando en la medida que vamos descubriendo y que vamos trabajando nos damos cuenta que el descuido es enorme y solo se trata de voluntad política yo te puedo garantizar que el gobierno los funcionarios del presidente Bukele tenemos una voluntad sincera de cambiar las cosas y de trabajar por la población lo hacemos de corazón de verdad estamos en sintonía para mí es una alegría poder apoyar al Ministerio de Educación eso quería preguntarle en qué momento se tomó la decisión que el Ministerio que usted dirige intervenga directamente en esto porque cualquiera pudiera haber dicho no es mi problema Ministra de Educación suerte con todo lo que le va a tocar y definitivamente ella pudo haber tenido equipo y contratar gente pero le iba a salir más caro y nosotros somos un equipo interinstitucional en la medida que nosotros nos ayudamos mutuamente que las carteras de Estado se ayudan las condiciones van cambiando se ven en el territorio para mí un centro escolar bueno yo lo vivo con mi hija hoy con la pandemia ella se muere por ir a la escuela hoy está yendo dos veces a la semana y le digo mira mejor quédate aquí no llora me hace un escándalo ella quiere ir a su colegio porque le encanta su colegio entonces a mí a mí si algo me enseñó el presidente Bukele cuando quedé de alcaldesa en Nuevo Cucatlán es que me dijo mira si vas a hacer algo hacelo como que es para tu familia si vas a hacer algo si vas a hacer una fiesta de niños hacelo como que es el cumpleaños de tu hija entonces me pidió que cuando uno trabaje trabaje como que es para uno para su familia entonces hay que hacerlo lo mejor posible entonces aquí te das cuenta que se puede que hay voluntad de parte de dos ministerios en solucionar las cosas y nosotros sabíamos que íbamos a agilizar ese trabajo que no lo íbamos a hacer lento hay que pase el tiempo hay que vaya pasando hay le vamos a ir entregando dos escrituras como en el pasado yo de alcaldesa llegaba el festival que hacían y literal entregaban cinco escrituras a una comunidad y yo me ponía a pensar y por qué cinco escrituras o una escritura allá a un centro escolar y yo decía y qué pasará aquí hoy entiendo que la idea era mantener a la gente con la esperanza que la próxima vez tal vez venía el de ellos venía el de ellos entonces hay que seguir votando por ellos eso es lo que me dice a mí mi instinto porque no entiendo por qué no de un solo se llevaba la comunidad completa aquí están las cien escrituras de esta comunidad cinco se llevaban una comunidad y se los digo con propiedad porque no me ocurre otra en la esperanza una comunidad que por años ha pedido esa escritura cinco le llevaron ya les entregamos todos nosotros muy bien Moisés sobre esta pregunta que usted le hace a la ministra cómo es que se establece esta relación de cooperación es lo que decíamos al principio es una visión del desarrollo diferente es una gestión gubernamental diferente y no solamente estamos trabajando con el ministerio de vivienda para resolver el problema de las escuelas para devolverle a los niños el derecho que tienen a una educación de calidad nosotros estamos trabajando con centros penales le voy a decir que tenemos en este momento en intervención aproximadamente 300 centros educativos con la dirección general de centros penales o sea no nos hemos quedado sentados a esperar que se resuelva el problema de las escrituras hemos comenzado a trabajar en aquellas que la ley nos permite trabajar y usted sabe que el año pasado durante las tormentas el deterioro de las escuelas hizo que la tormenta les pegara fuerte y entonces tuvimos serios daños a los centros educativos entonces con centros penales estamos interviniendo 300 estamos interviniendo 84 centros educativos con un convenio con FEPADE se están terminando de intervenir 100 centros educativos más que quedaron pendientes con el convenio de FEPADE del año pasado 2020 porque por la cuarentena tuvimos que parar si usted recuerda el tema de infraestructura de construcción se paró no había construcción en el país hay 151 centros educativos que serán intervenidos en conjunto con FISDL donde precisamente está la parvularia donde estuvimos con la ministra hace dos días y además estamos ya construyendo mi primera nueva escuela en el centro escolar Hacienda del Carmen en Agüechapán mi nueva escuela representa ya la nueva visión de la educación como hablamos al principio así como atrás de las palabras hay significados atrás de los hechos y de la infraestructura también hay palabras y hay significados entonces mi nueva escuela recoge toda aquella versatilidad toda aquella importancia aquella prioridad que se le da a los ambientes escolares y tenemos ya en construcción la primera mi nueva escuela la primera la primera de un proyecto grande que me imagino se va a tratar de abarcar todo que primero Dios vamos a darle un impulso bien grande con el BCIE muy bien tengo que hacer la última pausa comercial vamos a volver en dos minutos hay un par de interrogantes más de los amigos televidentes la mostramos cuando regresemos ya volvemos muy bien gracias por continuar con nosotros parte final de nuestro programa esta mañana de día miércoles nos acompaña la licenciada Michelle Sol ministra de vivienda y también la licenciada Carla Jananía de Varela ministra de educación en la pausa comercial hablamos con la ministra de vivienda de algunos casos que le dejan a uno también preocupado un círculo vicioso en el que tal vez muchas personas no pueden terminar de salir del problema donde están porque no están habilitados para acceder a los créditos necesarios es que es bien triste como un sector de la población la han dejado sin herramientas sin oportunidades de acceder a un crédito para mejorar su vivienda fíjese que a mi se me acercan muchas personas que quieren un crédito para mejorar su casa y yo los mandaba al fondo social para la vivienda porque está bajo el sistema de vivienda y yo sabía gente con con trabajo formal con sus ingresos y no aplicaban al crédito no eran aptos pero y por qué preguntaba yo hablaba al fondo y qué es lo que pasa si él tiene trabajo tiene trabajo tiene tantos años yo sé donde vive tiene su casa y la quiere mejorar quiere cambiar el techo no es que la normativa del banco del fondo nos dice que si no hay obras urbanas si no hay desagües de aguas lluvias de aguas negras no se le puede dar el crédito entonces tenemos un porcentaje de la población condenada a tener que ir a sacar un crédito donde un usurero o donde una caja de crédito a un alto a altas tasas de interés y y y y y los mantienen siempre debiendo entonces son temas bien injustos que ha pasado en el país me entiende que que nosotros estamos queriéndolos cambiar de raíz como lo estamos haciendo ahorita también ahora eso que usted menciona se puede solucionar si se puede lo está si estamos trabajando hay las formas legales iniciativas de ley que la asamblea que que primero ya pronto se van a que bueno porque habrá muchas personas que no pueden terminar de salir de ese círculo precisamente porque se lo impide el sistema legal el sistema y tenemos muchos municipios en el país que no se han hecho las obras urbanas necesarias entonces hay un porcentaje de la población viviendo en municipios donde no hay desagües de aguas negras donde no hay ese saneamiento ambiental que se necesita es un buen porcentaje es un buen porcentaje y por factor riesgo no son no aplican no aplican a crédito y quieren cambiar el techo de su casa quieren cambiar el piso diferentes mejoras que cualquiera quiere hacer pues en una vivienda igual que las escuelas igual que las escuelas sí y me imagino que estará el mismo el mismo caso ministra de educación hay algún par de preguntas Marcos bueno se me perdió en este momento voy a tratar de encontrarlo pero se refería a precisamente que hay que aprovechar tal vez el momento en el que nos encontramos en el que no hay mucha clase presencial Marcos nos decía se contará con el qué bueno que ahora se contará con el título de propiedad para aprovechar que estamos en clases semi presenciales y poder meter mano a la infraestructura de estos centros educativos que carecen de necesidades me imagino que así se está haciendo sí por eso le describía la inversión que estamos haciendo las diferentes articulaciones que tenemos con centros penales convenios que tenemos con fundaciones como FEPADE con las coordinaciones con FISDL como le decía estos esfuerzos este gobierno no tiene solamente un tipo de articulación por ejemplo mi articulación con vivienda también está relacionado con mi articulación con centros penales la contribución que hacen los reos en fases de confianza es importantísima para la escuela pero también es importante para ellos es un ganar-ganar porque ellos se reivindican ante la sociedad pueden demostrar que son útiles y muchos de ellos después eso les sirve para disminuir sus penas tenemos una coordinación muy estrecha con el FISDL y también con la Secretaría de Innovación todo lo que nosotros estamos haciendo en el cierre de la brecha digital en el cierre de la brecha tecnológica lo hacemos de la mano con la Secretaría de Innovación con el despacho de la primera dama Tato Hernández nos dice por favor pregúntele a la señora Ministra de Educación si ya no van a entregar las computadoras y menciona el caso específico de un centro escolar José María Cáceres de Zaragoza que la profesora les ha dicho que les van a dar la computadora pero que en noviembre las tienen que devolver porque no es de los alumnos mire sobre esto se organizan y se arman leyendas chambres rumores y yo trato en los medios de comunicación de decir siempre cuál es la política miren le vamos a dar una computadora a todos los alumnos pero vamos por niveles educativos porque bueno hoy día salen las noticias que se ha elevado el mercado de compra de computadoras el mercado internacional es obvio que en un momento de pandemia lo que más se compra son computadoras y vacunas entonces la gente dice aquí a mi niño no me han dado es que no hemos llegado todavía a ese nivel en este momento hemos entregado computadoras a segundo y tercer año de bachillerato vamos con primer año de bachillerato y así vamos a ir bajando ahí progresivamente las computadoras no son propiedad de los niños son propiedad del ministerio de educación es una herramienta de trabajo es parte del paquete escolar porque ahora una computadora es algo necesario para poder estudiar y es parte de nuestra estrategia de cierre de la brecha digital es parte de nuestra estrategia de enseñanza multimodal pero los únicos que se van a poder llevar la computadora y esta ha sido una decisión del presidente Bukele son los alumnos que se gradúan de bachilleros pero que se gradúen no que dejen el grado aquellos que se gradúan se van a poder llevar su máquina para que les serva de herramienta para continuar estudiando o para trabajar que bueno que se aclaren estos puntos se me terminó el tiempo ministras gracias un placer que hayan estado con nosotros le agradecemos su tiempo y ojalá se pueda solucionar todo esto y usted ministra también adelante que hay muchos esfuerzos también muchas gracias 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 y gracias ministra de educación a usted amigo televidente también gracias por habernos acompañado feliz día buenos días y primero Dios nos volvemos a ver mañana a la misma hora a la misma hora